Sexenio, Aguascalientes Lunes 6 de abril fue la fecha acordada para dar comienzo a la venta de boletos de la temporada taurina San Marcos 2015. La monumental Plaza de Toros fue rodeada por una enorme fila que se acrecentaba cada vez más con el paso de los días por los aficionados que esperaban con ansias las aperturas de las taquillas. Desde el jueves, así es, aquí en la calle de Juega de Aviva México, pues al parecer ya pasaron lista y pues dijeron que de un momento a otro iban ya a vender los boletos. ¿Y cuántos van a comprar o qué? Pues de aquí al menos son 15. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Desde el sábado? Es cierto. Hay unos desde el jueves. ¿Desde el sábado? Oiga, ¿y en qué se están quedando? ¿Cómo le hacen? Pues aquí, míreme. ¿Sentada todo el día? No, pues parada y sentada y voy y vengo y así. ¿Y dónde duermen o qué? ¿Aquí? ¿Me digas? Sí, aquí estábamos en ese covachita. ¿Cómo ven? Oiga, ¿cuántos boletos va a comprar? Pues no me nos quieren vender cuatro, tengo visitas. ¿Cuatro llevan ocho? ¿Ustedes que llevan ocho? Sí, desde el sábado, desde las 3 de la tarde estoy aquí. ¿Y dónde te estás quedando a dormir o qué? ¿Cómo le estás haciendo? Pues en una casa de campaña con mis primos, ya qué más. Sin comer, sin dormir, nada. Vamos haciendo fila, nos van pasando lista para que no haya desorden con la gente. Y así ya es más fácil que nosotros agarremos la fila y mayor facilidad de los boletos. Para que ir a la playa en esta Semana Santa si ya estaban tomando el sol en las afueras de la plaza. Pues estamos los últimos, señor. Oiga, ¿desde qué hora está aquí? Yo acabo de llegar, tengo que entender una media hora. ¿Una media hora? Sí, pero estaba formado desde el viernes, me desesperé y me fui. Me tocaba el 400. De hecho, ahorita estaban sacando nombres de las personas para ver de a cuántos boletos van a vender. Y estaban vendiendo de a cuatro. Porque está muy cotizada esta corrida de José Tomás. A José Tomás, claro. A lo mejor todo el mundo. No, ya estamos apuntadas, todo está organizado. Pero alrededor de las 11.30 de la mañana, se escuchó que se habían terminado los boletos de una corrida estelar. La de José Tomás. ¡Pinche ratero! 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 Sexenio Aguas Calientes